de la mañana con 26 minutos nos acompañan esta mañana Paulina Recalde, directora de perfiles de opinión. Buenos días, gracias por estar aquí. Hoy es un día expectante, lo decíamos al inicio de este espacio, porque estamos a pocas horas de que el presidente de la república anuncie el programa económico, un programa muy esperado por los sectores, los actores económicos del país y por la opinión pública en general. Pero ¿qué clase de país es el que está esperando esto? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que cree? Eso es lo que queremos preguntar a nuestra invitada. ¿Cuál es el estado de ánimo de la población? Por cierto, perfiles de opinión hace encuestas regulares, es decir, lleva un registro de la evolución de estos pensamientos, de ese pensar y sentir de las personas, ¿verdad? Pasemos revista a los últimos datos. Sí, bueno, gracias por la invitación, Eduardo. Buenos días. Aclarando que esta es una medición que le pertenece a perfiles de opinión, que la hacemos todos los meses, que la validez es para las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Esta que vamos a revisar hoy fue cerrada el 18 de marzo a una muestra de 927 entrevistas. Esto nos permite tener un margen de error de más menos 3.2. Aclarado esto, hay una serie de elementos que medimos para configurar cuál es el estado de ánimo de la población. Un primer indicador dice, ¿usted cree que el país va por el camino correcto o equivocado? En este mes hay un 22% que nos dijo que el país va por el camino correcto y el 77% que va por el camino equivocado. En las barras que están en pantalla podemos ver las diferencias que hay por ciudad. Digamos que algo más de optimismo en este sentido está en la ciudad de Cuenca, donde el 27% cree que el país va por el camino correcto. Este indicador lo estamos diciendo. ¿El total cuál es? El total es la barra que tú tienes a la izquierda, donde el 22 cree que está por el camino correcto y el 77 cree que va por el camino equivocado. Muy bien. Sigamos, ya vamos a comentar con nuestra invitada y vamos a analizar estos datos, estas cifras. A ver, ¿cómo leerlas? ¿Cómo interpretarlas? ¿Cómo entenderlas? Sí, luego hay un indicador que tiene que ver con justamente lo que va este día a marcar el rumbo, cómo está la situación económica en los próximos 12 meses. La pregunta es, ¿cómo cree usted que va a estar la situación económica? Hay un 14% a nivel total que cree que va a mejorar, un 47% que cree que va a ser igual, un 39% que va a empeorar y el resto no responde, que es el gráfico que tenemos justamente en pantalla. Y digamos que más optimistas en este caso están las ciudades de Quito y Guayaquil si comparamos con Cuenca. En Cuenca solamente el 8% cree que la situación económica va a mejorar en los próximos 12 meses. Por eso va a ser importante el anuncio de hoy para mirar cómo evoluciona. Esto por supuesto corresponde también a la, tiene que ver directamente con el estado de ánimo que ya revisamos al inicio. Exactamente, está conectado, está tan conectado como el siguiente gráfico nos va a mostrar porque en el siguiente gráfico lo que vamos a revisar es cuáles son los que la población considera los principales problemas del país. Y acá si vemos el 32% menciona el desempleo, el 19% menciona corrupción, 17% crisis económica, 11% delincuencia, es decir que si vemos por ejemplo la primera respuesta a la del 32% del desempleo y la del 17% de crisis económica es que cerca de la mitad de la población tiene una preocupación especialmente por el tema económico. Lo de la corrupción tiene una mención especial y luego vamos a ver cómo evolucionó en este año, un crecimiento importante, pero cerca de la mitad de la población tiene especial preocupación por la situación económica y esto se conecta con lo anterior. La principal expectativa está alrededor de este tema. Y cuando hablamos de la preocupación económica esto tiene que ver directamente con la situación de las familias, de los trabajadores, de los ingresos, de las personas. Claro, la preocupación evidentemente tiene que ver con el país pero fundamentalmente con cómo está su situación en casa, cómo está la situación en familia y ha sido la expectativa que se ha mantenido durante estos nueve meses respecto a cuál va a ser el plan económico. Esto una vez que se resuelva hoy creo que va a marcar la pauta para que evolucionen eventualmente de otro modo los indicadores. Siempre hay una suerte de temor, de incertidumbre antes de que se anuncie. Una vez que se anuncie que el gobierno haga la explicación de cómo se implementará esto, vamos a ver cómo evoluciona esta cifra de estado de año. Muy bien, sigamos revisando. Luego está la calificación a la gestión del presidente Lenín Moreno. Esto lo hacemos todos los meses en una escala que va de muy buena a muy mala. Muy buena dice el 4%, buena el 48%, mala el 39% y muy mala el 9%. Es decir, que si nosotros acumulamos las categorías positivas, el resultado es que el 53% calificó positivamente la gestión del presidente Moreno en este mes a nivel de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Ahora, cómo conectar una cosa con la otra. Quiero decir, el estado de ánimo de la población dice que el 77% cree que el país va por el camino equivocado. Sin embargo, más del 60% califica de buena o muy buena la gestión del presidente Moreno. Bueno, se conecta en la medida en que el indicador este de cómo se percibe que está el país por el camino correcto equivocado ha tenido una tendencia decreciente. Es decir, en los últimos tres meses cada vez menos porcentaje de la población considera que el país va por el camino correcto. Es una evaluación positiva. No, no, es una evaluación negativa, ha ido descendiendo. Está conectado en la medida en que la calificación a la gestión del presidente también ha tenido en los últimos tres meses una evolución descendente. Ya. Entonces, se ha ido configurando, digamos, un mayor pesimismo, mayor preocupación respecto al económico y esto probablemente ha sido lo que ha derivado también en este descenso en la calificación a la gestión del del presidente. ¿Qué tan pronunciado es el descenso en la calificación positiva del presidente Moreno? Si es que nosotros evaluamos en enero era el 66% el que calificaba positivamente la gestión del presidente, a 18 de febrero era el 65% y en esta última del 18 de marzo al 53%. Es decir, que hubo un descenso de 12 puntos en estos en este periodo de tiempo que estamos analizando. Pero sobre todo en el último mes, parece. Sobre todo en el último mes. Entre febrero y marzo. Recordemos que en febrero había el evento central de la consulta popular, que de algún modo estaba toda la atención centrada allí. Yo diría que incluso hubo una suerte de tregua respecto a la expectativa económica. Pasado el proceso de la consulta popular, ha habido este movimiento entre febrero y marzo. Muy bien. Esto nos explica, además, la importancia que tiene en el estado de ánimo de la población la falta de anuncios sobre política, sobre rumbo, orientación económica y la importancia que tendrá, por cierto, el mensaje de hoy del presidente de la república. Continuamos con la revisión del presidente Lenín Moreno. ¿Le cree al presidente Lenín Moreno? Esto es una pregunta clave. Sí. Y es una pregunta dicotómica. ¿Le cree sí o no? Que sí le cree, dice el 39 por ciento. Que no le cree, dice el 61 por ciento. Comparativamente hablando, hay algo menos de credibilidad en las ciudades de Cueyaquil y Cuenca. Es decir, Quito está un poco más plegada la palabra del presidente Moreno. ¿Qué pasó respecto al mes pasado? El mes pasado era el 51 por ciento que decía que sí creía y este mes es el 39 por ciento. Es decir, que este indicador también tuvo una evolución negativa, igual que el de calificación a la gestión que habíamos mencionado. Y más o menos corresponde a la misma proporción. Así es. Una caída de 10 puntos aproximadamente. Entre tanto, veamos otro indicador que también tiene que ver con los niveles de confianza de las personas. ¿Con qué movimiento o partido político simpatiza usted? Sí, este es el indicador que probablemente más ha llamado la atención en el último periodo por el crecimiento que ha tenido. ¿Con qué movimiento o partido político simpatiza usted? Esa es una pregunta abierta. No le damos el listado de las organizaciones. Que con ninguno dice el 84 por ciento, que con Alianza País el 5 por ciento, 4 por ciento el Partido Social Cristiano, 2 por ciento, creo, y luego se menciona el resto de organizaciones políticas. Pero ¿qué es lo interesante que ha sucedido acá? Es que si vemos desde enero el porcentaje de población que decía que no simpatizaba con ninguna organización política arrancaba en el 70 por ciento, el siguiente mes 77 y ahora estamos en el 84 por ciento. Hace un año, el 11 de abril de 2017, era el 50 por ciento que no simpatizaba con ninguna organización. En un año un crecimiento de 50 a 84 por ciento es realmente, llama la atención, es relevante, es decir, hay una desafección con las organizaciones políticas que se expresa en este indicador. En términos generales, ¿qué tan pronunciada es la caída en esta materia? Pues, muy pronunciada porque, digo, en el lapso de un año de 50 a 84 es un porcentaje que no habíamos visto en el último periodo, en los últimos... Esto es inédito. Es absolutamente inédito. Es decir, no es inédito que el ecuatoriano no simpatice con una organización política. Siempre había estado alrededor del 50 por ciento. Lo inédito es este crecimiento, este despegue durante el último periodo de un año para haber aumentado de 50 a 84 por ciento y que las organizaciones con las que la ciudadanía manifestaba simpatía hayan tenido también un decrecimiento en la mención. Hace un año el 30 por ciento decía que simpatizaba con Alianza País. Esta vez, en la última medición, es del 5 por ciento. Hace un año el 10 por ciento decía que simpatizaba con la lista Creo. Este mes ya es del 2 por ciento. Entonces, ha habido un decrecimiento con las organizaciones en general para que haya un porcentaje tan alto, 84 por ciento que tenga que con ninguna. Ahora, ¿por qué no hay mención alguna a este nuevo movimiento que surge de la disidencia de Alianza País, del Movimiento País? Me refiero al movimiento del expresidente Rafael Correa. Revolución Ciudadana, Revolución Alfarista, quizá hay poca claridad también todavía acerca de la identidad pública de esta corriente. Sí, eso explica de algún modo. Arranca como MRC, luego evoluciona eventualmente como MRA, digamos, porque Revolución Alfarista, pero no hay finalmente una inscripción todavía oficial de la organización política. La mención a esta y a otras organizaciones políticas está encerrada en este 4 por ciento que decíamos que menciona a otras organizaciones políticas, más allá de las que he señalado como Alianza País, como Creo, como PCC, que son las que tienen mayor mención. Por eso es que no está en el PAI acá, sino que está acumulado en ese 4 por ciento que menciona a este movimiento y a otras organizaciones políticas. En todo caso, el capital político del expresidente Rafael Correa no se cifra en el apoyo a su movimiento o corriente política, como sea que se llame o se vaya a llamar, sino precisamente en el reconocimiento a él como líder político. Veamos los números de Rafael Correa. Sí, en el caso de Rafael Correa, la pregunta que hacemos todos los meses es de credibilidad. En este mes hay un 26 por ciento que dice que cree en Rafael Correa, un 74 por ciento que no le cree. Respecto al mes pasado, era el 27 por ciento, 26 por ciento, es decir, se ha mantenido desde más o menos noviembre. El declive vino entre julio y agosto de 2017, el mayor movimiento, porque en julio tenía el 50 por ciento de credibilidad y descendió para julio al 30 y luego se ha mantenido en cifras de alrededor del 26, 30 por ciento. Es decir, esto tiene además correspondencia con los resultados de la consulta popular. Es decir, aquí hay un caudal de votos que pertenecen a Rafael Correa. Sí, yo diría que después de la consulta popular quedó claro más o menos que hay como base un 25 por ciento que en general tiende a votar a fin, llamémoslo al correísmo, porque en este momento no era una organización política a fin al correísmo. Ese 25 por ciento se ha mantenido como una constante y fue evidenciado también en la votación de la consulta popular, dado que el expresidente Correa estuvo encabezando fundamentalmente la campaña por el no en la consulta. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Seguimos analizando aquí números de encuestas con Paulina Recalde, directora de perfiles de opinión. Veamos qué piensa la gente sobre Guillermo Lazo. Sí, la misma pregunta está de credibilidad. Si le cree o no a Guillermo Lazo, que si le cree dice el 16 por ciento, que no le cree dice el 84 por ciento. Acá no podemos hacer una lectura de evolución porque este indicador lo hemos puesto más intermitentemente, no todos los meses, pero da cuenta también de una lesión en la credibilidad de esta figura política, si es que hacemos más o menos memoria las cifras con las que cerró exactamente hace hace un año, exactamente hace un año cuando se celebraban las elecciones presidenciales. Ahora, ¿este no le cree se asienta en qué territorio, básicamente? Este no le cree es más alto en la ciudad de Cuenca, donde es el 90 por ciento el que dice que no cree en Guillermo Lazo. No hay diferencias demasiado pronunciadas desde el 88 por ciento en Quito y el 80 por ciento en la ciudad de Guayaquil. Es muy alto en la ciudad de Guayaquil. Sí, sí. Que se supone que es el territorio fuerte de Guillermo Lazo. Así es. Muy bien, quisiera pasar revista, aunque no lo tenemos en gráficos, pasar revista a los mismos números respecto de Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil, quien ahora ya se menciona como un posible candidato o precandidato a la presidencia de la república. ¿Qué dice? La misma pregunta en el caso de Jaime Nebot, tomando en cuenta que esta medición es solamente en la ciudad de Guayaquil, porque lo medimos como alcalde de esa ciudad. No es a nivel de las tres ciudades, que sí le cree dice el 79 por ciento, que no el 21 por ciento. Y esta curva que no está en pantalla, pero que la puedes ver tú, Eduardo, es sumamente estable. Se ha mantenido así durante prácticamente todo el último año. 79 por ciento de credibilidad. Aclaro que es credibilidad en la ciudad de Guayaquil, porque no fue medido en Quito ni en Cuenca. Muy bien. Estos son los números que nos puede aportar Paulina Recalde, pero pasemos un poco revista a lo que esto significa, a cómo interpretamos lo que nos ha informado. Y estamos en un momento en el que parece el signo predominante es el desánimo, es la falta de esperanza de las personas acerca de la situación, las expectativas del país. Sí, yo creo que todos estos indicadores que estamos mirando dan cuenta de que hay un momento... Partamos de decir que es un momento de transición. Un momento de transición en la medida en que se cierra un ciclo muy prolongado de diez años y con un año que ha estado permeado sobre todo, yo diría, por la incertidumbre, por la puja, por la tensión. La combinación de estos elementos hace que haya un momento de incertidumbre. Un momento de incertidumbre y este desánimo probablemente tiene que ver con algunas cosas. Uno, en términos económicos, el no haber conocido hasta el día de hoy, que es lo que sabremos hoy, que es lo que va a suceder en términos de rumbo. Lo económico es la cocina, digamos, del estado de ánimo. Dos, en términos políticos, insisto, ha sido un periodo, un año de mucha tensión, de mucha puja. En términos institucionales, incluso la salida de autoridades en muy corto periodo, destitución del presidente de la Asamblea, salida del contralor, el fiscal en probable juicio político, entonces hay un desvanecimiento de lo institucional que puede estar también empujando este estado de ánimo. Tres, me parece que probablemente acá en las cifras no sea suficientemente claro esto revelado, pero lo que está sucediendo en Frontera Norte configura un elemento que el país no había vivido muchísimo tiempo atrás, esta suerte de acecho, además... Sí, es una amenaza inédita también. Es una amenaza. Entonces, esto sumado a los elementos que ya venían en campaña de denuncias de corrupción, esta preocupación de que en varias instancias hay sospechas más allá de que en algunos casos se ha demostrado, en otros no, pero la sospecha alrededor de cómo se estaba administrando o gobernando evidentemente también suma para que haya este desánimo, esta preocupación en la ciudadanía de decir que hay una serie de elementos que están configurando inestabilidad en el país. Ahora, estos dos elementos que usted señala aquí, la calificación de la gestión del presidente Moreno que bordea un positivo cercano al 50%, entre muy buena y buena, igualmente que la cifra de credibilidad del presidente Lenín Moreno que bordea el porcentaje del 40%. ¿En qué medida es clave para lo que puede pasar hoy? Si el presidente de la República da un mensaje que es interpretado como una orientación clara respecto del futuro del país, ¿él tiene la posibilidad de levantar el ánimo, de cambiar el estado de ánimo de los ecuatorianos reflejado en estas cifras? Sí, estamos viviendo un momento fundamental en ese sentido. Uno, justamente por esto, porque buena parte de la preocupación de la ciudadanía es el saber cuál es el rumbo que va a tomar el país. Por eso digo que lo económico es la cocina de esto. Dos, es importante porque podrán frenarse o no una serie de rumores que siempre hay alrededor de los anuncios económicos, de esta amenaza, advertencia de decir que eventualmente podría haber un paquetazo. Esto se aclara hoy, es decir, ya no cabe más la incertidumbre ni la especulación. Y un elemento que no es menor, alrededor de todo este último periodo, yo diría de los últimos tres meses, ha habido presión de una serie de sectores ortodoxos, heterodoxos que han estado sugiriendo, presionando, diagnosticando y diciendo al presidente que vaya por este u otro lado. El plan se decanta hoy. El plan finalmente, hoy el presidente dirá este es mi plan, más allá de lo que varios sectores le han estado sugiriendo o presionando. Y en esa medida, los sectores que quieran de algún modo inclinarse hacia la oposición o sumarse a este consenso al que ha llamado el presidente Moreno, van a tener hoy la película bastante más clara. Es decir, los sectores empresariales, por ejemplo, después de hoy van a tener una postura que ya no va a tener especulación ni presunción. Los sectores sociales, la oposición, al presidente Moreno. Es decir, poner fin a la incertidumbre, en buena medida, puede consolidar, aclarar estas cifras. Sí, porque finalmente es el rumbo decidido por el presidente Moreno y no toda esta serie de especulaciones y disputas que hemos tenido en estos últimos meses. Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, esta mañana aquí, en Primera Impresión. Gracias por estar aquí. Gracias, Eduardo. Hacemos un brevísimo corte. Regresamos con más en un instante. Grandes Maestros presenta a Alfonso Reyes Ochoa. La paz y la democracia pueden dar sus frutos, donde todos la respetan y amen. Estamos en la avenida 9 de octubre, arteria principal de la ciudad de Guayaquil. Y es llamada así por la revolución que independizó a la ciudad de la colonia española. Un día similar de 1820. Sus dos kilómetros conectan al estero salado ubicado al oeste con el río Guayas, que se encuentra en el este. Se ha convertido en el eje comercial del centro de Guayaquil. En el siglo anterior, fue ejecutado aquí no más, sin juicio y para satisfacer a políticos conservadores, don Pedro Montero, defensor del general Eloy Alfaro. Destacan en esta calle la columna de los próceres, el palacio de la zona militar, la casa de la cultura núcleo del Guayas, el edificio del cuerpo de bomberos, entre otros. En el siglo XVI se la llamó calle nueva. Y en el siglo XVIII, de los franciscanos, por la iglesia de San Francisco aquí levantada. Ese escenario de concentraciones políticas y sociales. Y la pregunta es, ¿por qué a la avenida 9 de octubre se la llamó calle nueva? A. Porque fue la primera calle de Guayaquil. B. Porque Guayaquil necesitaba expandirse y fue la primera que entonces se construyó. C. Porque sus casas eran relucientes en comparación con las del resto de la ciudad. B. No es porque fuera la primera calle de Guayaquil, pues esta ya existía, como un poblado. B. Tampoco fue porque sus casas fueran relucientes, pues en ese tiempo se construían muchas edificaciones que destacaban en el entorno. B. A la avenida 9 de octubre se la llamó calle nueva, porque Guayaquil necesitaba expandirse. Y fue la primera calle que entonces se construyó. B. Sí, ya de esta no me salva nadie. B. Lugares emblemáticos y sobre todo una gastronomía excelente. B. Conoce nuestro país en La Ruta de Enrique, todos los sábados 17 horas 15, por Ecuador TV. B. 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 B.